Gracias por estar y acá estamos reunidas, las chicas del ALSEC junto con la integrante de la cooperadora y el director y la administradora del hospital. El motivo es que nosotros hemos mandado notas junto con las chicas del ALSEC a las distintas empresas con motivo de la compra de un... para digitalizar la parte de radiología del hospital. Es por eso que hoy está entre nosotros el director, el doctor Jorge, que va a explicar en qué consiste la digitalización. El monto de dicho digitalizador es de 800.000 pesos, tenemos que juntar un dinero para la entrega y después en cuotas. Es una necesidad importante y necesaria para toda la comunidad, tanto las chicas del ALSEC lo van a usar como acá en el hospital. Le cedo la palabra al doctor para que continúe dando las explicaciones específicas. Bueno, sí, ¿qué tal? La realidad es que se van haciendo programas que tienden a beneficiar y a dar una salud mucho mejor a cada uno de los vecinos de Salto y la idea es trabajar en forma mancomunada con todas las sociedades que nos permita llegar con una mejor salud para cada uno. Entonces yo aplaudo esta iniciativa que tiene la cooperadora de la mano de Mirta y las chicas que se juntan todos los martes a la siesta a poder trabajar en esto que es justamente en beneficio de cada uno de los vecinos, a la gente del ALSEC y a Marita que está en la administración para poder tener en cuenta cosas que son importantes. Muchas veces se dice que es importante la salud, la atención de los pacientes, pero también es importante la calidad de los métodos diagnósticos que se llevan adelante. Nosotros creemos que en todo eso, en todo, en cada una de esas partes es donde se hace un todo que se llama salud y justamente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro hospital, este hospital que hoy me toca a mí gestionar nos permite o nos da la chance de poder seguir construyendo hacia adelante, construyendo en futuro y construyendo, como decía hoy, salud. La salud se hace todos los días, es algo que nosotros todos los días tenemos que estar trabajando en esto y que en realidad estas cosas que comentaba recién Mirta, tenemos que resaltarlas, que es justamente la digitalización del servicio de rayos.